Bueno Andrés, ganan un partido muy complicado, parejo por momentos, ¿cómo lo viste vos? Bien, sí, un partido duro, durísimo, no lo encontrábamos a la vuelta, el primer tiempo fue durísimo, merecíamos estar 2-0 abajo, por suerte no convirtieron y en el segundo tiempo salíamos 1-1 y bueno, por suerte se me dio. Bueno, contanos ahí cómo fue tu gol, las sensaciones de convertir. Sí, las sensaciones las mejores y siempre, el gol fue de pelota parada, una bocha que me tira Enzo Viedo ahí, que por suerte me cortina, me desmarco y la peiné al segundo palo, por suerte entró y bueno. ¿Querés dedicárselo a alguien? Sí, se lo dedico a mi mujer y a mi hija que vinieron a la cancha y a toda la gente estrella. Bueno, te cuento, vas a ver que estrella está prendida en este torneo, con este resultado, contame cómo ves al equipo y también te pregunto porque incluso en partidos complicados como el de hoy aparecen los jugadores también experimentados para darle el apoyo al equipo, ¿no? No, lo veo bien al equipo, lo veo bien, es sólido, vamos partido a partido y bueno, vamos a dejar todo hasta el final. Bueno, Andrés, gracias y suerte para lo que viene. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.